Música Estoy en casa, ya preparándome para este segundo aniversario, lo he denominado el Black Show, porque quiero que la gente conozca nuestra música negra, nuestra música negra es muy rica, desde la época que llegaron los negros esclavos al Perú, y queremos que esta fusión lo difundan, quieran mucho, porque esta es nuestra música del Perú. Música Soy de la ciudad de Chimbote, de padre cantor y de mamá bailarina, bueno, nacen los Enrique y mis primeros pininos los he hecho en la ciudad de Lima con el señor Augusto Polo Campos. Música 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 Y los profesores que, bueno, que puso una Academia Polo, los profesores eran, pues, este, Eva John, Oscar Avilés, Lucía La Cruz, Pepe Vázquez, los guitarristas, pues, eran guitarristas de renombre. Pepe Torres, está Oscar Avilés, y, bueno, nos enseñaban nuestra música peruana, y nos hicieron querer tanto, tanto la música peruana, que yo, como yo, ¿no?, que quiero tanto la música peruana, y aquí, en Barcelona, haciendo nuestra música peruana. Música 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 Tuve la oportunidad de trabajar con Augusto Polo Campos, quien fue quien me sacó a la palestra, quien fue la persona que me hizo grabar un CD, y fui reconocido y nombrado en el libro de oro del Valtz peruano. Música 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 para tirar el fascismo que dejas de ir y regresa, regresa aunque sea para descrides, corretes que puedas, sin decirte adiós ¡Y las palmas arriba! La fusión que estoy haciendo de música negra, porque quiero que la gente de aquí, la gente ecuatoriana, la gente boliviana, la gente dominicana, la gente catalana de acá de Barcelona, conozcan nuestra música negra, nuestra música negra es muy rica en su ritmo y he querido poner en este caso, es un teclado para que haga los vientos, va la guitarra, el bajo, la conga, el bongó y el cajón saben que el cajón es peruano y difundir más lo que es la percusión, gracias a los negros esclavos que llegaron al Perú y nos enseñaron a hacer su música ese ritmo afro lo he querido esta vez denominar en especial Black Shaw, para que la gente sienta ese ritmo que a nosotros nos caracteriza porque cuando escuchamos música negra ya nos hace mover el pie así que queremos que la gente de aquí lo acepte y vamos a seguir luchando para que este ritmo se conozca a nivel mundial hemos tenido ensayos a full, casi 6 horas diarias ensayando, para llevar lo mejor de nuestra música peruana al público que va a asistir Luis Enrique Plebello es un tremendo artista, o sea tiene el don de sentimiento, de expresar lo que siente en cada tema que él hace en temas melódicos, él es capaz de hacer llorar a las personas, arrancar una lágrima yo soy hijo de un gran talentoso músico ahí en el Perú, José Francisco Valdelomar él es mi padre, él ha trabajado muchos años con la señora Eva Illón, con Lucía de la Cruz, Arturo Sambocabero y bueno de ahí me nació, a mí me nació la música desde muy pequeño y llegó la oportunidad de también compartir escenario con mi padre con mi tío Félix Valdelomar Respecto a los músicos, hice una audición de los mejores músicos que hay acá en Barcelona hemos escogido para este especial y gracias a Dios que hemos encontrado todos músicos peruanos que son profesionales y ustedes verán como tocan cada uno de sus instrumentos Bueno he tenido oportunidad de ganar muchos festivales en el norte tuve la oportunidad como la joven revelación de venir a Europa a participar de un encuentro de danza del mundo y fue mi primero acá, pude llegar acá a Barcelona para hacer este especial este es mi segundo especial ya que hago, que he titulado Black Show Música 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 Música